Hola, 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 chicos y chicas. Después del éxito del vídeo de H5P, en el que os explicaba qué es y para qué sirve H5P, también hemos conocido su web oficial, nos hemos registrado y finalmente hemos hecho el primer ejercicio de tipo True-False. Bueno, si no es así, os aconsejo que lo veáis. Es un vídeo muy simple y cortito, y por supuesto, si tenéis dudas, mandadme las. Ahora lo que toca es hacer un ejercicio de tipo Timeline y comprender qué es un Timeline. Bien, para ello vamos a ver un ejemplo en la propia web. Aquí dentro de ejemplos y descargas de la web de H5P, la oficial, vamos a ir a buscar este tipo de ejercicio, que sería este, Timeline, y aquí vemos un ejercicio muy simple de qué es un Timeline. Como veis, es como si fuese un calendario de eventos en el que tiene dos partes muy bien diferenciadas. Una inferior, donde se navega por la línea de tiempo, por las distintas fechas, y podemos ver un evento en concreto, con un simple vistazo. Y luego tiene una parte superior, que son los eventos en sí, es decir, donde navegaríamos al siguiente o al anterior evento que nos gustara, pero también podemos a la su vez navegar por la parte inferior, es decir, que ambas secciones, aunque están diferenciadas, están correlacionadas. Muy bien, hasta aquí lo que es el ejemplo de H5P. Continuemos. Por lo tanto, ¿qué es un Timeline? Un Timeline en este caso es un ejercicio de tipo H5P que nos permite colocar eventos en un orden cronológico. Además, nos permite agregar, como hemos visto, imágenes y textos. Pero también nos permite incluir elementos como vídeos de YouTube, Twitter, de Vimeo, algunos sonidos de SoundCloud. Por tanto, ya hemos visto cuáles son las ventajas, nos vamos ahora a la acción. Bien, lo que debemos hacer es seguir estos pasos muy simples, que nos van a servir para otro tipo de ejercicios. Vamos a crear un nuevo contenido, que lo vamos a ver en nuestra área personal, elegir o buscar el Timeline, y luego ya agregar configuraciones, que veremos ahora como último paso, obviamente, guardar para luego mostrar el resultado. Muy bien, vamos allá. Vamos a nuestra área personal, esta sería la mía. Aquí donde pone Tryout H5P, significaría crear un nuevo elemento de tipo H5P. Esperamos a que se cargue lo que es la interfaz, y aquí yo lo tengo cargado de último, porque es el último ejercicio que hice, pero si, por lo que fuese, no tenéis entre los últimos, podéis hacer la búsqueda, como ya os aconsejé. Y veis que la búsqueda la hace tanto por título como por el texto donde se encuentra la palabra Timeline. Elegimos el tipo de ejercicio Timeline, esperamos a que se cargue, y vamos a ver las distintas partes que componen este ejercicio, que se repiten en muchos ejercicios, pero en este caso, por ser de tipo Timeline, tiene unas peculiaridades. Vamos a ponerle los campos obligatorios, que están marcados con asterisco rojo, vamos a, por ejemplo, ejercicio curso Timeline, da igual, este será un título interno, no va a aparecer en la parte de producción, luego estará el título, que sí va a aparecer como parte principal de este ejercicio, el cuerpo, como describiendo para qué sirve este calendario de eventos, luego ya otras configuraciones que os dejo que vosotros le deis un vistazo para realmente entender todos y cada uno de ellos. Vamos a ver los principales y los más importantes. Bien, una vez hecha la parte principal, que es el título y demás, lo más importante son los eventos, es decir, esta parte de aquí, los date que pone aquí. Bien, lo primero que debemos hacer es poner la fecha, y como veis, tiene que estar en formato inglés, año, mes, día. Por lo tanto, ponemos el año, vamos a poner este ejemplo, y los eventos pueden ser de varios días, pero normalmente suelen ser de un día. Por lo tanto, el primer evento va a tener la misma fecha, tanto de inicio como de fin. Y un título, en este caso, tengo aquí cumpleaños y más, pues pondremos cumpleaños y más. Muy bien. Ya el resto de opciones no son obligatorias, por lo tanto, os dejo que configuréis como os guste. Bien, tendríamos un evento, pero podemos añadir más. Como veis, otro evento podría ser, pues en otra fecha, 2020, por ejemplo, marzo, y 10, el 10 de marzo. Vale, pues ese día, lo que va a pasar es, cumpleaños de Luis, por ejemplo, muy bien. Bien, es un texto de ejemplo, ¿vale? No hace falta que tenga serie de serie, pero para que veáis que luego, sí se visualiza en el timeline. Bien, podemos incluso agregar más eventos, si queréis. Veis que da la opción de agregar más elementos. Pues por ejemplo, vamos a poner otro, ¿vale? Vamos a ponerlo adrede que esté en el medio. Como veis, está enero, marzo, y este se correspondería a febrero, ¿vale? Y veréis que él sí que ordena cronológicamente, aunque aquí, internamente, esté desordenado. Vamos a poner aquí un concierto. Muy bien. Muy bien. Una vez ya creados los eventos, que sean los date, en principio, pero que luego, como veis, va a respetar aquí arriba la fecha que nosotros pongáis para ayudaros, vosotros podéis coger y mover los distintos eventos. Si queréis, por lo que sea, ordenarlo. Imaginaros que lo habéis puesto mal, como lo he puesto yo adrede, y lo ordenáis. Pero vamos a dejarlo así para que veáis que cuando se guarda y se ve, sí que están ordenados cronológicamente. Por lo tanto, ya están las configuraciones mínimas y lo guardamos. Muy importante, guardarlo. Aquí está. Tenéis la parte inferior, como hemos visto en el ejemplo, y los distintos hitos. Aparece cumpleaños de Iván, el primero, cronológicamente está bien, el concierto de los Beatles, y el último, el cumpleaños de Luis. Y lo digo porque hemos visto que hemos hecho adrede mal el orden en la parte de edición. ¿Vale? Bien, otra cosa es que también podemos navegar por aquí arriba. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora el ejemplo de cómo añadir imágenes, tanto en la parte inferior como en la parte superior. ¿Vale? Para ello nos vamos al modo edición. ¿Vale? Esto es como si fuera un dashboard, es decir, una administración, un panel de administración interno de cada uno de los ejercicios. Nos vamos al ejercicio este, Timeline. Esperamos a que se cargue. Y una vez que se cargue, lo que podemos es añadir, editar imágenes. Bien, las imágenes se pueden añadir para lo que es el curso en sí, todo el calendario de eventos. ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer para eso. Vamos a hacer para cada uno de los eventos. ¿Veis que podemos minimizarlo? Tenemos aquí para minimizarlo y lo que vamos a ir es a uno en concreto. Vamos a ir a este, por ejemplo, y los assets. Estos serían los elementos que nos permiten agregar imágenes o vídeos. ¿Vale? En este caso vamos a agregar imágenes. Bien, tiene dos partes. Una, esta que sería donde agregamos la imagen que se ve en la parte superior y esta que es el icono, el thumbnail, que aparecería en el calendario en la línea de tiempo inferior. Vamos a añadir la línea de tiempo inferior para que veas de lo que estoy hablando. Vamos a poner uno de ejemplo para cada uno. Vamos a poner otro para el cumpleaños de Luis para que veas a lo que me estoy refiriendo. Y cuando se agrega a la parte que se agrega aquí quiere decir que estamos agregando iconos dentro del calendario inferior. Guardamos. Y aquí está. No están agregados aquí arriba pero sí están agregados aquí abajo. ¿Veis? Estos son los iconos que nosotros veríamos y nos podrían dar una pista de qué es ese evento navegando por aquí. Imaginaros que tenéis miles, no solo tres como tengo yo aquí. Bueno, pues ahora vamos a agregar a lo que es la parte superior. Vamos otra vez al panel de administración de este ejercicio. Esperemos que se cargue. Y ya vamos directamente a lo que es cada evento. Vamos a agregar a este evento el primero cumpleaños de Iván esta imagen. ¿Vale? Aquí lo que tenemos que agregar es una imagen. ¿Cómo se agrega esta imagen? Se agrega buscando la imagen en la web. Por lo tanto lo que tenemos que agregar es una URL. ¿Cómo? Pues vamos a ver en esta pestaña cómo. Por ejemplo hice aquí una búsqueda cumpleaños feliz. ¿Vale? Busqué la imagen y copiamos la dirección de la imagen. ¿Vale? Como en este caso. ¿Vale? La copiamos y por ejemplo aquí ya tenemos vamos a agregar al siguiente elemento tenemos el icono pero no tenemos esto. ¿Veis? Este sería la imagen. Tiene que ser una imagen una URL perdón de una imagen que termine en jpg, png, gif da igual el formato. ¿Vale? En principio los que nos interesan son los jpg, png y gif. ¿Vale? Vamos a ver vamos a añadir otro ejemplo que ya tengo por aquí buscado y lo vamos a agregar al último de los eventos donde ya tenemos el icono pero no tenemos la imagen para la parte superior. Bien. Otra vez imaginaos que queréis agregar otro evento evento los podéis poner así ordenaditos y agregar otro elemento más. ¿Vale? Y además también podemos moverlos a donde queramos. ¿Vale? Vamos a dejarlos así mal colocados y vamos a guardar. Bien. Ahora lo que nos interesa ver es que las imágenes estaban agregadas en la parte superior. Aquí está. En esta parte superior ya tenemos las imágenes ¿Vale? y el texto de lo que queramos. Incluso podemos meter un link aquí que nos redirija a algo más en detalle. Muy bien. Vale. Pues esto es todo en cuanto a qué es un hd5p y cómo generar este hd5p. Nada. Agradeceros vuestra atención. Espero que os resulte de ayuda este ejercicio de timeline que podéis hacer un ejemplo y os animo a que compartáis estos ejercicios que estáis haciendo en este caso de un calendario de eventos o el que vosotros veáis para ayudar a la comunidad a que crezca. Así que nada. Chao, chao, chao. Hasta la próxima chicos y chicas.